Hola amigos de La Postadero, bienvenidos una vez más a otra nueva edición de Conducción Evasiva. En el día de hoy vamos a estar viendo las imágenes más destacadas de nuestro viaje a Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este. Conducción Evasiva Conducción Evasiva Conducción Evasiva1.hotmail.com Muchísimas gracias y hasta la próxima edición.